saludos saludos vigente miren eso es una patana cargada de leche dice que transporta leche esa patana no puede ir por el carril izquierdo en esta autopista joaquín balaguer debe de ir por el carril derecho pero ahí no salen los 10 sea poner la multa violando la ley de tránsito esta patana a alta velocidad y ocupan de carril de carril izquierdo que es para los vehículos pequeños los vehículos pesados tienen que ir del carril derecho como aquellos que van bajando del carril derecho pero no eso también para violando la ley de tránsito entonces ve los vehículos pequeños tienen que irse al carril derecho y la patana sigue en el izquierdo que ustedes creen la patana va bien va por su carril o no pongan su comentario debajo del vídeo nos vemos en el próximo video